La primera es el problema de acceso a la vivienda, no hay rampa. Hay veces que hay que solicitar ayuda de vecinos. Entre dos personas no se pueden subir los escalones de la calle. Bueno, vamos a la lucha, ¿vale? Los problemas de espacio son muy importantes, porque para manejar una silla hay que tener una casa con metro. Bueno, vamos a la lucha. Los cuartos de baño, en muchos casos, tienen que estar preparados, con sillas especiales que cuestan muchísimo dinero y que no todo el mundo puede pagar. El amor y el cariño de los familiares, en tantísimos casos, casi en todos, es el que se ocupa de ayudar a estas personas. Jorge va a hacer una llamada a la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Comunidad de Madrid. ¿Para quién es? Para mi madre. A ver, si quiere le puedo pasar con mi madre también y con mi hermana, que estamos con ella. No, 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 mire, disculpe, a ver, me ha dicho que ha sido hace un año. Espera un momentito que voy a mirar la base de datos. Muchas gracias. Clac, 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 clac. Por favor, me dice su nombre completo, usted como solicitante de la ayuda. Joaquín Suárez. ¿Domicilio? Clac, 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 clac. Calle almeja número 8. Vene, y por favor. 15, 50, 30, 38, 48, 50 y 10. Vale, según lo que me está diciendo, aquí aparece que sí. Efectivamente, usted se ha entregado la documentación. Tiene por aquí el certificado de minusvalía, el informe médico. Vale, mire, le informo de que existe ahora mismo un problema, porque... ¿Qué tipo de problema? Porque hace tres meses me han dicho que había un problema. No, señor... Por favor, un momento, tranquilo. A usted le falta por entregar la nómina del último año, la declaración de la renta del último año, por favor. Además, según esto, el informe médico que tenemos es de hace un año, por lo tanto está caducado, necesitamos que venga con otro informe médico. Pero, si cada vez que tengo que presentarme, es imposible. En principio, de todos modos, aún así, esto se lo hemos mandado ya al Ayuntamiento de Madrid, así que ellos son los que se van a encargar finalmente de gestionar lo que usted está haciendo. Así que, si no le importa, llame al Ayuntamiento de Madrid. ¿Y me puede dar el número, por favor? No, yo no puedo darle el número. Yo no puedo darle el número. ¿A dónde me tengo que dirigir? Al Ayuntamiento de Madrid. Los meses van pasando y seguimos sin tener ayuda domiciliaria. En este caso, el familiar más cercano, el hermano, tiene que ocuparse de asear y de cuidar. Hay veces que los respiradores están enfermos, porque realmente es un trabajo bastante mal pagado, es decir, nada pagado, nada restituido y además físicamente es realmente agotador. Gracias. 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 Los pañales, algunas veces la seguridad social nos ayuda, otras veces los tenemos que pagar de nuestro propio bolsillo, lo que supone un gasto enorme para la familia. Los cuerpos de los cuidadores y las cabezas de los cuidadores se agotan, tanto física como psicológicamente es un trabajo realmente duro. Hace 10 meses solicité su ayuda, respecto a lo de la ley de dependencia, yo tengo que cuidar de un hermano y estoy utilizando todo mi tiempo para su cuidado en su casa y quiero saber cuánto van a enviarme esa ayuda. Ya han pasado 10 meses, yo estoy dedicando todo mi tiempo, estoy perdiendo la relación con mi pareja, con mi hijo, estoy dejando a un lado mi vida y ya está bien, ¿no?, haber esperado 10 veces. Yo lo único que puedo decirle es que tiene que ir dirigirse a la zona del distrito de su zona y que nosotros no podemos hacer nada. A mí me parece lamentable que nos traten de esta manera, puesto que mientras cuidamos de nuestros familiares y de esas personas dependientes, estamos perdiendo la vida a la vez y dejando al margen muchos otros intereses que como gente joven tenemos que llevar a cabo. ¿Qué documentación tengo que llevar yo al ayuntamiento o a dónde me ha dicho que tengo que ir? Le he dicho que sería de la zona del distrito de su, o sea, en el distrito, donde la junta municipal de su distrito decía que ahí tendría que estacionar sus papeles, ahí le dirán dónde están sus papeles, lo que tiene que llevar. Vale, me parece lamentable, no, discúlpeme, me parece lamentable. Ya esto es una angustia y nos someten a agonía. No hay derecho a que ocurra esto, no hay derecho. Yo lo entiendo muy bien, señor, yo lo entiendo, pero no puedo hacer nada por usted. No lo entienden, no lo entienden. Muchas gracias. Hola María Jesús, mira, estoy necesitando tu ayuda porque he llamado al ayuntamiento para ver si me podían conceder ya la ayuda de ley de dependencia y no lo he conseguido. Tengo que acercarme por la punta del distrito para llevar los papeles y necesito que alguien se quede con mi hermano. Vale, vale, ahora mismo vuelve para allá. Pues muchísimas gracias. Vale, ahora mismo llevo. Gracias. La familia cuenta con el apoyo de la familia y de amigos. Llistemente la ley de dependencia sigue sin estar en su juicio. Es una ley que al principio nació con la voluntad de poder desarrollar el derecho al cuidado. Cuando los familiares y las personas que cuidamos a otras personas dependientes escuchamos la noticia de la ley de dependencia nos dio mucha alegría porque por primera vez un Estado podía desarrollar el derecho al cuidado que tanto nos hace falta, que es un derecho subjetivo y que debe ser incorporado como uno de los derechos fundamentales en esta sociedad. Por eso la ley presentaba para nosotros realmente una solución a muchos de los problemas que tenemos cuidando de nuestros seres queridos. También era una ley que nació con la voluntad de crear yacimientos de empleo y una ley que nació con la voluntad de que un Estado se haga cargo o la administración pública se haga cargo de los trabajos de parte de los trabajos reproductivos que siempre nos ha tocado ejercer a las mujeres solo por el hecho de serlo. Por todos estos motivos la ley de dependencia ha sido bien recibida para toda la sociedad. Sin embargo, desde que nació en el año 2006 ha sido una ley que ha presentado muchísimos déficits. En primer lugar tengo que decir que ha sido una ley que solamente reconoce el derecho al cuidado para las personas con dependencia grave, para los grandes dependientes, no reconoce el derecho al cuidado para otras personas que no son calificadas en grado 3, con lo cual deja fuera a mucha gente que realmente necesita este apoyo. En segundo lugar es una ley que ha nacido privatizada desde el principio, es una ley que se reparte la responsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas, pero quien realmente da los servicios son empresas privadas, tanto el servicio de ayuda a domicilio como las residencias, que son concursos que firman las administraciones públicas con empresas privadas. Es una ley que también ha nacido con la voluntad de crear yacimiento de empleo, pero sin embargo regula un artículo que permite que las personas familiares puedan quedarse en su casa cuidando de su ser querido y que en la mayoría de los casos somos las mujeres las que nos quedamos. Y nos permite que accedamos a una ayuda económica que en algunas comunidades autónomas no supera los 600 euros. Y además de que es una ayuda totalmente insuficiente para el trabajo que supone tener que cuidar a una persona a las 24 horas, se nos obliga a pagar la seguridad social. Y si son las personas pensionistas no pueden pagar la seguridad social, con lo cual la mayoría de los casos son las mujeres las que se quedan cuidando, reciben una paga que no es un salario, no cotizan a la seguridad social y no van a poder contabilizar eso para sus jubilaciones. En este sentido la ley de dependencia perpetúa la división sexual del trabajo y perpetúa que seamos las mujeres las que sigamos quedándonos en casa con un salario miserable o con una paga miserable para hacernos cuidados, para cuidar a nuestros seres queridos. Una de las cosas que a mí me pasó con la ley de dependencia que me dijo una trabajadora social es que convenía que a mi pareja lo llevara a una residencia porque me iba a salir más barato. Con lo cual también lo que están intentando fomentar es que pongamos a las personas que cuidamos en residencias privadas porque cuidarnos en las casas no recibimos apoyo y es algo para lo cual no se nos está dando ayuda. Por otra parte es una ley que el PP desde que se ha aprobado ya desde el principio dijo que no la iba a apoyar y en el caso de la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos ayudas otorga y no está dando además las ayudas económicas. Las únicas que nos están dando son las de residencia y la ayuda a domicilio. Y finalmente la ayuda a domicilio que es un servicio que es el único que nos permite poder cuidar a nuestros seres queridos en nuestras casas es totalmente insuficiente porque se nos concede para personas grandes dependientes 25 horas al mes lo que supone una hora de ayuda a domicilio diaria. Las condiciones laborales de las trabajadoras, las ayudas a domicilio son nefastas porque son las empresas privadas las que las contratan siempre con contratos temporales con lo cual también podemos decir que la ley de dependencia está fomentando la subcontratación, la temporalidad y la precariedad laboral de las profesionales que se dedican al trabajo de cuidado y además en su mayoría siguen siendo todas mujeres. Por tanto y por terminar la ley de dependencia además con todos sus déficits ahora se encuentra cuestionada con este nuevo gobierno que ya ha hecho varias declaraciones de la posibilidad de quitarla directamente. Por tanto reivindicamos poder desarrollar todavía más y luchar porque la ley de dependencia que mantenga se mejore, que de alguna forma se haga pública en su totalidad que es lo que queremos y que por otro lado no desarrolle solamente el derecho al cuidado, queremos también que desarrolle el derecho a ser cuidados de las personas, el derecho a cuidar de quienes queramos cuidarnos queremos con las personas en nuestras casas cuidarnos y el derecho a un cuidado digno y el derecho a que las personas que trabajan en el cuidado tengan derechos laborales. Es decir, no se trata solo del derecho al cuidado.